¡Ay, ay, ay, gente! ¡La que se viene! Hola, me presento. Soy Pablo. Hago parte de la mesa directiva de Beatbox América. Mi gente, lo que tenemos guardado para ustedes va a ser el mejor regalo de Navidad de todo el continente. Nosotros estamos organizando una de las competencias más grandes del continente. Va a ser algo de otro planeta. Va a ser algo nunca antes visto. Maestro Beatbox América. Maestro Beatbox América. Maestro. Maestro. Gente, vamos a ser una de las primeras organizaciones latinas de Beatbox independiente en organizar un campeonato de esta manera. Un campeonato presencial en Latinoamérica que van a ser los mejores 16. ¡Ojo pues! Los mejores 16 del continente americano. Mejores 16 del continente americano. ¡Ojo, ojo! Pero eso no es todo. Escuche pues. Vamos a dar hospedaje, transportación, comida por tres días. Uno, dos, tres. Tres, dos, uno. Por tres días. Alojamiento, comida, transportación. Todo lo que necesite. Un día antes del evento, el día del evento y un día después del evento donde se va a llevar a cabo este campeonato El Salvador. ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¿Por qué El Salvador? Escogimos El Salvador porque en términos de costos es más barato y porque es el puente de Norteamérica con Suramérica. Eso sería el mejor lugar para encontrarnos y unirnos como comunidad de beatbox en un país tan hermoso y tan humilde como El Salvador. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este torneo? Este campeonato. 2022. En el 2022. A finales de agosto, comenzando septiembre. ¡Ojo! A finales de agosto, comenzando septiembre. Del 2022. ¡Pendientes, familia! ¡Pendientes! Ahora están preguntándose ¿Pero cómo vamos a elegir? ¿Cómo va a ser el formato? Ahí ya, ya les caigo, ya les caigo. En el 2021, este año que viene, en una semana, en una semana ya, vamos a tener competencias de 12 países. 12 países. ¿Cierto? Comenzando desde enero hasta diciembre. Y ahí van a desayunar. Ahí. 12. Porque cada mes va a haber un país diferente. El Salvador comenzando en enero porque es local. Ya tú sabes. Y terminando en diciembre con cualquier país que sea. ¿Cierto? Ok. En esos 12 países, escuchen pues, en esos 12 países vamos a tener un top 8. ¿Cómo vamos a tener ese top 8? Cada país tendrá un top 8 para elegir los clasificados para el top 16 de este campeonato. ¿Cierto? Un top 8 en cada país. Estos top 8, estos 8 beatboxes van a ser escogidos por su respectivo país. Ya sea como lo quiera manejar ese país. Ya sea que quieran hacer un open elimination o quieren elegir, you know, si quieren escoger cuáles beatboxes o lo que sea. Lo que los países deciden es cómo lo vamos a hacer. Nosotros vamos a dar uno de nuestros jurados de Beatbox América y el país nos va a dar dos jurados de su país. Vamos a tener un top 12 y después van a decir ¿y los cuatro faltantes qué? ¿Cierto? Para el top 16. Los cuatro faltantes van a tener la oportunidad de hacer una wildcard. ¿Cierto? En esta wildcard ¿qué vamos a hacer? Los que no ganaron, ojo pues, los que no ganaron el top 8 van a tener la posibilidad de mandar una wildcard y vamos a escoger cuatro mejores wildcards para que complete el top 16. Mi gente, pendiente, porque el ganador del top 8, el que quede número uno en el top 8 del ganador de cada país tendrá un aporte económico. Vamos a ayudarles para que hagan partícipes en el viaje. Vamos a promover fondos para que ustedes tengan la posibilidad de que les salga más barato el tiquete y puedan, you know, lograr a llegar a ese evento. ¿Cierto? Entonces, en primer lugar van a tener dinerito para que sea más fácil, mi gente. Amor, ustedes saben. Escuchen pues, la competencia es solo para América del Centro, Norte y Sur. Si tú ves en Europa pero tienes alguna nacionalidad de otro país, tienes, tienes la oportunidad de participar en nacionales clasificatorias, ¿ok? Y después los premios para el primer lugar van a ser sabrositos, pero no se los vamos a dar por ahora, ¿ok? No se los vamos a dar por ahora, pero vamos a tener sorpresas, regalos, giveaways, premios bastante sustanciosos, premios bastante sustanciosos. den la bienvenida a este proyecto tan grande que estamos arreglando. Espero verte ahí, espero ver que clasifiques que es lo mejor de ti, porque al fin del día queremos unir a la comunidad de Beatbox, latina, americana, lo que sea, pero somos una comunidad con un amor y es el Beatbox. entonces, gracias por estar acá con nosotros, Pablo, me despido. En la buena pues, mi gente, ya los veo.